¿Cómo saber si te ama? Es un tema tabú y suelen ocultar. A nadie le gusta admitir cuánto se autocompleis. El tipo de porno que de verdad les gusta a Internet está lleno de distintos tipos de porno. La mayoría de los hombres tiene miedo de ser visto como un completo pervertido, así que lo más probable es que mienta cuando se trata de este tema. Lo que de verdad sienten por alguien de su pasado es cierto el mito que afirma que los hombres nunca superan a alguien de su pasado, podría ser una amiga o una exnovia. Si la relación no fue muy dañina, lo más común es que la recuerde constantemente. Aunque los sentimientos son distintos, esa sombra es difícil de borrar, pero eso no significa que no puedan amar a alguien más. Sus verdaderas intenciones con alguna amiga Algunos hombres desean en secreto a alguna amiga suya, ya sea de manera romántica o sexual, y pueden ocultarlo durante un largo tiempo. Muchas veces el deseo se desvanece cuando entre ellos se forma una verdadera amistad, sin embargo, la idea de querer otro tipo de contacto con ella puede que nunca cambie. Cosas que los hombres no le cuentan a nadie jamás. Foto, UNSPLASH Un hecho que jamás admitirán por temor a causar enojo o miedo de herir a su pareja, es que le gusta a alguien más que ambos conocen. Es posible que alguna amiga, hermana o familiar de su novia le parezca igual o más atractiva, pero es poco probable que él intente algo con ellas. Son ideas pasajeras y absurdas que forman parte del inevitable hábito de coquetear de todo hombre. Lo que no les gusta del cuerpo de su pareja cuando se trata de la intimidad física, es posible que algunas partes del cuerpo no les parezcan llamativas debido a los ridículos estándares de belleza. Esto no significa que no sientan atracción por su pareja, la mayoría acepta por completo a la persona con la que está y es consciente de que su propio físico no es perfecto. Sus fantasías sexuales más salvajes no es mentira que gran parte del tiempo, sobre todo en momentos de ocio, los hombres desarrollan fantasías sexuales un tanto locas o salvajes que nunca compartirían. Saben que la realidad está lejos de la imaginación, así que prefieren mantenerlo simple cuando se trata de hablar esos temas. Lo que platican de sus parejas con sus amigos nunca dirán realmente lo que conversan con sus amigos más cercanos, especialmente cuando hablan de sus parejas. Es parte de la confidencialidad que existe entre sus S. amistades y es un espacio seguro para hablar libremente de sus problemas o de cualquier cosa que se relaciones con sus novias. Es una pregunta imposible de responder con total sinceridad, aunque algunos hombres son honestos, la mayoría prefiere mentir o callar al responder con cuántas personas ha tenido sexo. Lo hacen para protegerse y no parecer promiscuos. Pareja, tu pareja te considera su mejor amiga, cómo saber si te ama, cosas que los hombres jamás te dirán, amor pareja. ¡Suscríbete al canal!